Hola que tal amigos, sean bienvenidos a este canal que se llama Desert Plants mi nombre es Jonathan Machik y hoy quiero compartirles una actualización sobre los semilleros que hicimos no sé si recuerdan pero subí dos videos hablando al respecto en el primero hablé sobre frutos y polinización cruzada y algunos tips y en el segundo nos fuimos a la práctica si no has visto ninguno de estos videos los estaré colocando al final de este video bueno este es mi semillero en su primera semana al principio pensé que no había germinado ninguna pero en realidad ya había germinado una plántula si se dan cuenta está al fondo muy pequeña en esta parte aún no presentaba espinas incluso mostraba su testa, el resto de la testa o la cáscara de la semilla en la tercera semana germinaron más germinaron alrededor de 12 pero solo 7 sobrevivieron y ya presentaban pequeñas espinas no sé si recuerdan pero tenía dos semilleros uno era mamilaria janiana y el otro era plorífera plorífera germinó solo una semilla y se murió pero mamilaria janiana se mantuvo con 7 plántulas las cuales fueron creciendo y desarrollándose muy bien debemos recordar que también no todas las semillas que se ponen a germinar germinan y si germinan pues algunas pueden morir en el camino acá tengo las plantitas actualmente ya casi van a cumplir 4 meses y están bastante grandes con sus espinas centrales y radiales también quiero saber cómo les ha ido a ustedes si lo intentaron, si se animaron y cuál ha sido su tasa de éxito no olviden compartir este vídeo con sus amigos y nos vemos a la próxima ¡Gracias!